¡Suscríbete! 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 que me va a la brisa, y yo de menos tu risa, sentí que me da ese alón. Necesito tu aire para respirar, ya que tu madre te la limita. Necesito tiempo para comprender que todo lo vivido quedará el ayer. Necesito tu aire, oh no, no necesito tu aire. Necesito tu aire, oh no, necesito tu aire. Necesito tu aire. ¡Aire! 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 ¡Aire!